también espero más que todo me está afectando que les va la electricidad con las fomentas me voy a dar la clase de lunes a viernes para para migrarlos tengo un problema ahí con unos niños con sci-fi pero ahorita vamos a hacer un poquito nosotros hablamos la semana pasada creo con Judith sobre eso porque nosotros tampoco nos entendíamos como ciertos estudiantes nosotros pensamos que no íbamos a dejar verdad ahorita usted me va a ayudar con eso le vamos a mejor le va a decir la aniquiladora la carta va yo le voy a preguntar ¿cuándo llega la conciencia de Ámila? es que el final nosotros vamos a quedar mal nuestra N pasamos y si no imagínate que es una media hora la historia es una de los pasos ¿el otro mí? ¿cómo estás? Hola doctora, ¿cómo estás? Hola. ¿Vas a acceder a la cámara hoy o vas a estar de oyente nada más? Sí, 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 lo voy a encender. Ah, vaya. Ya comenzamos, solo un minutito nada más. Atrasado. ¿Pero me trajiste un dulcito o algo o no? No lo hagino, tiene gracia. Hola Deborah, ¿cómo estás? No sobramos, no como gustos. Hola, hola. ¿Cómo estás Deborah? Muy bien. ¿Y ahí ya no te mirabas? Otra vez. ¿Ah? ¿Cómo? Ya no te mirabas. No te mirabas. No te mirabas. Perdón. ¿Cómo? 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 Sí. Sí. No te mirabas. No te mirabas. No te mirabas. No me ibas a comentarme una vez con mi dato. No te mirabas. con pesar con Ronaldo porque es un buen amigo pero no sirve Ronaldo Ronaldo está en la clase de los sábados se cambió porque no le quedaba tiempo yo le escribí a Estefanía y nunca me contestó no sé qué pasó pero es que andaba con el hijo no 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 nabas con ningún hijo ¿tú eres? no ah bueno no sé qué me parece ¿está o no? bueno vamos a iniciar ¿está o no? hoy te tocaba que decirme el verbo ¿verdad? ahora quedamos ¿verdad? lo aprendiste pero sí yo digo pero tienes que tienes que tomar ser en el mundo ¿por qué? ah pues inyecta yo así hago porque yo yo padezco de dolor en el suelo algunos medicamentos no los soleros por ejemplo yo estaba asustado con el COVID porque no puedo tomar medicamentos entonces lo que hago es que me inyecto voy a voy a enseñar las nalgas al doctor más efectivo en vez de estar tomando pastillas todo lo que le olvida a uno mejor entonces todo lo que le olvida ¿Vos cómo vas con la universidad de aquel? ¿Ahora comenzaste? ¿En qué edad vas a estudiar? ¿En qué edad? ¿Ah? ¿Qué vas a estudiar? En la autónoma ¿En la autónoma? ¿Puedes hacer el examen ahí o no? Sí ¿Ibas a hacer el examen? Sí, porque es contra para hacer el examen ¿Qué van a hacer? Yo tuve que sacar los ingleses porque no había en ese momento un examen En la católica Pero igual yo lo disfruté Yo supe que me he pedido a la clase ¿Y la primera vez que quiero todos los ingleses? ¿Están recibiendo clase? Sí ¿Con quiénes? Con... Con la clase de amor Con la... Amalia ¿Va a ser fea? ¿Por qué nombre es feo? Sí, la verdad Y yo no sé hablar bastante de Cucuyagua Hablando de 10 De cómo es Cucuyagua ¿Cómo es Cucuyagua? O sea, inglés uno y ya tenés que hacer su canción Sí Ah, bueno Me aprovecho entonces Me va a tocar, Borges Espérate, espérate Se he perdido Donde andamos Se va a quedar en otro libro Desastre Qué desastre, Johnny Ya no volamos Ya no volamos con el día de minutos Ok, hoy sí vamos a comenzar Daniel, ¿vas a encender la cámara o no? No, no podré ahorita Dale Ok No, no podré ahorita Sí, ahora Bienvecho 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 Gracias. Gracias. ¿Esta no lo hemos hecho, verdad? De la unidad 16. quiero que mires que en esta oración lo que está en azul es porque tienes que darle un poquito más de fuerza ahí. ¿Did you go to the bank? ¿Did you brush your hair? ¿Did you listen to the news? ¿Did you take us away? ¿Verdad? Vamos a darle a did you. Pronunciation. Did you. Listen. Then say it. Did you go to the bank? Did you go to the bank? Did you brush your hair? Did you brush your hair? Did you listen to the news? Did you listen to the news? Did you take the subway? Did you take the subway? Say it. Then listen. Did you go to the supermarket? Did you go to the supermarket? Did you play tennis? Did you play tennis? Did you read the newspaper? Did you read the newspaper? Did you see a movie? Did you see a movie? Ahora, mira, me vas a decir que sí a esta pregunta. Deborah, me vas a decir que sí. Okay? Okay. Did you brush your hair? Did you go to the bank? Yes, I did. 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 Okay, me vas a decir que sí. Did you brush your hair? Okay, me vas a decir que no, Kaylee. Did you listen to the news? Okay, me vas a decir que sí, Mayra. Did you study? Okay, Deborah, did you take this away? No. No, I didn't. Okay. Doctora, did you go to the supermarket? Yes, I did. Okay, ahora me vas a decir que no, doctora. Did you play tennis? No, I did. Okay. Did you read the newspaper, Mayra? Yes, I did. Y Kaylee, did you see a movie? Okay, muy bien. Todas estas preguntas que están aquí, fíjate, aunque son unos ejemplos ahí, la verdad no están correctas. No es que no estén, no es que estén malas, pero no están completas. Y que recordá que el pasado simple, una de las características importantes que tiene es que te acentúa cuando suceden las cosas, ¿verdad? Lo mismo que el pretérito en español, ¿verdad? Te acentúa cuando sucede algo, pues. Pero entonces yo le pregunto, te pregunto, Mayra, ¿cuándo fuiste al supermercado? Si solo te pregunto eso, no tiene, perdón, ¿fuiste al supermercado? No tiene sentido. Pues tú ya has sido miles de veces al supermercado. Pero debería, la pregunta lógica debería ser, ¿fuiste esta mañana? ¿Fuiste anoche? ¿Fuiste ayer? ¿Fuiste la semana pasada? Eso es lo que realmente caracteriza al pasado simple. Que se acentúa el tiempo específico en el que sucede. Está bien específico. O sea, una fecha, una hora. Ok. Entonces, ahí tenés la estructura de las preguntas. Mira, dice, Did I work? Did she work? Did you work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? Yes, I did. Yes, they did. No, she didn't. No, they didn't. Ok, tenés las preguntas abiertas también con question word. What did she do? Did you study English yesterday? Mira, aquí está el complemento. A ver, ayúdame por favor. Te voy diciendo el verbo en presente. Y vos me lo decís en pasado. Do, Débora. ¿Cómo? ¿Cuál es el pasado del verbo do? Do. ¿Sí? No te creo que no sepas cuál es el pasado del verbo. Did. Did, ¿verbo? Oíme, hacerme un favor. Hacerme un favor. Ajá. Ponele tu nombre ahí, vaya. Eso es bien feo si miren lo que dice usuario de Zoom. Ponele ahí. Débora Padilla, ponele. ¿Padilla? ¿No se ha pedido Padilla? No. Ah, bueno. Entonces el apellido tuve ahí poner. Débora Martínez o lo que sea. Ok. Débora López. El pasado. Julia, dame el pasado por favor del verbo go. Bueno. Bueno, doctora. Te vimos ahí que hiciste el gesto que hiciste. Aunque no te escuchamos nada. Pero te vimos ahí. Los gestos de tu boca vimos que eran buenos. Ok. Muy bien. A ver, Mayra, el pasado de Had. Had es la tercera persona circular. Had. Muy bien. ¿Dicen Kaylee? ¿Dicen Kaylee? ¿Dicen Kaylee ahora? ¿D Innovative? Study. Study. Doctora. Doctora. ¿Doc? Toc. Ok. Wash. ¿Maira? Wash. Ok. Y el último que yo. Watch. Watch. Muy bien. Ok. Ahora lo que vas a decir es lo siguiente. Yo hago, pero lo vas a decir en pasado. Yo hice, ¿verdad? Entonces vas a decir yo hice, yo no hice, hiciste tú. Ok. Yo fui, yo no fui. Ok. Yo no fui. Fuiste tú. Fuiste tú. Ok. La otra sería yo no tenía. Perdón. Yo tenía, yo no tenía. Tenías tú. ¿Me entendés? Pues, vas a comenzar vos, Débora. Primero vas a decir yo hice, yo no hice, hiciste tú. I did. Yo hice sería I did. Yo no hice. I didn't. Pero te falta el verbo. Porque didn't no es el verbo, es el auxiliar. Yo no hice. I didn't do. I didn't do. Muy bien. I didn't do. I didn't do es yo no hice. I didn't do. My only. ¿Hiciste tú? ¿Cómo sería hiciste tú? ¿Hiciste tú? You did. ¿Cómo? ¿Hiciste? Did you do? Did you do? Did you do? Ok. Doctor, ayúdame con un poco. Sería yo fui. I didn't go. No. No, yo fui. Ah, yo fui. I didn't went. No necesitas did. ¿Cómo? Que no necesitas did. Ah, entonces. ¿Yo fui? Ah, sí, porque ya está el verbo. Entonces sería I went. I went. I went. Yo fui. Yo no fui. I didn't went. Pero si tenés didn't, el verbo tiene que ir en su forma base. Ah. No, no I didn't. No, I went. ¿Cómo? Yo no fui. ¿Cómo haría? Sería, tenés que decir didn't y luego decís el verbo. No, entonces sería I didn't go. I didn't go. Muy bien. Ahora, ¿fuiste tú? I. No, si empezás con la pregunta, empezás a auxiliar. Sería did you go? Did you go? Muy bien. Ahora me vas a ayudar tú, Kelly. Con, yo tuve. I had. Ahora, yo no, yo no tengo. Perdón, yo no tenía. I didn't have. Yo no tenía. Ahora, ¿tenías tú? Did you have? Ok. Yo escuché, Debra. No te pregunté a Debra, Mayra. No, pero permíteme que le toque a Mayra. Yo escuché, Mayra. ¿Cómo le vas a agregar? Ivisent. Ivisent. Muy bien. Ahora, ¿yo no escuché? Aquí ya me dicen. Ahora, ¿escuchaste tú? Muy bien. Did you listen? Did you listen? Ok. Ahora vas con el verbo study, Debra. Yo estudié. I studied. I studied. Ahora vas a decir, ¿yo no estudié? Eh, I didn't study. I didn't study. Ahora vas a decir, ¿estudiaste? Did you study? Did you study? A ver, doctora. Did you, sí. Did you study? Did you study? Very good. Did you study? Ahora, doctora, decir, ¿yo tomé? Um, I talk. Mucho. Eh, I... Eh... Es broma, es broma, te estoy poniendo una trampa. Solo, yo tomé, recordemos, es que nosotros decimos tomar, pero realmente... Mucho café. Los beber, son cosas diferentes. Ok, ya se estaban imaginando ustedes a la doctora con una cerveza y todo eso, ¿verdad? Qué barbaridad, qué mente la dice. Ok. Doctora, quiero que digas, ¿yo tomé? ¿Cómo se llamó? Eh... I... 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 I took. I took. Muy bien. I took. Ahora vas a decir, ¿yo no tomé? Eh... I... I... I did... Take. I didn't take. Ahora vas a decir, ¿tomaste? Did you... Did you take? Did you take? Muy bien. Ahora, Kayleigh, yo lavé. Ya era tiempo. Ok, yo no lavé. I didn't... Te creo, así como vos. Ok, ¿lavaste? Siempre. 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 Ok, ahora Mayra, yo vi. I watched. Yo no vi. I didn't watch. Muy bien. Ahora, pregúntame, ¿viste tú? Did you watch? Muy bien. Viste muy bien. Ok, ahora vamos a hacer una oracióncita cada una. Para ir avanzando, la primera te la vas a hacer tú, Mayra. No, lo vamos a ir haciendo todo. Mayra, dime la primera. ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir? Sí, pero recordad que aquí hay auxiliar, ¿verdad? Aquí aparentemente hay auxiliar, pero mirad que aquí hay un punto final. Así que aquí termina esta oración y aquí empieza una nueva oración. Ok, repetí conmigo. Bus. 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 ¿Puedes leer que no? Bien. Did you take the bus this morning? Ajá. Bien hecho. Pero tienes que responder A y B. Ya la dos tiene otro A y otra vez. No, I didn't. I took the train. I took the train. Did you take the bus this morning? No, I didn't. I took the train. No, no lo hice. Tengo el tren. Ok, ahora el número dos. La vas a hacer tú, ¿qué? ¿Qué? Disculpa, Lela, ¿no? Did your children study last night? Very good. Did your children study last night? Yes, they did. They studied English. They studied in the past, studied English. Debo, ¿hacerte la número tres, por favor? Did you wash your windows yesterday? Did you wash your windows yesterday? No, we didn't. We washed our car. Yeah. Did you wash your windows yesterday? No, we didn't. We washed our car. Muy bien. Hacé la tuya en español que se me olvidó. Cuando haces una pregunta, empezás con el ver, ¿ok? ¿Cuidieron tus hijos anoche? Sí. Sí, lo hicieron. Ok, ya ahora, ayúdame, por ciento, gracias, por favor. Lavaron sus ventanas ayer. No, no, no lo hicimos. Nosotros lavamos nuestro carro. Nuestro carro, muy bien. Ok, acepte la número cuatro, doctora Julia. Sería, did you, did you, did you go to the bath this morning? No, I did, I went to the post office. Bien hecho. Did you go to the bath this morning? No, I didn't. I went to the post office. Bien hecho. Ok, ahora, vamos a hacer la siguiente manera. Yes, please. ¿Cuál verbo? No, 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 no. Si tienes que decir hard, porque aquí ya no tienes auxiliar. Er, er, hey. Traducilo, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pero si tienes empezados, tuviste. Tuviste eso, pero tuviste eso. Tuviste eso. Sí, lo tuve. ¿Qué es also? Also. Also. ¿Qué es also? Also. También o la demás. Muy bien. ¿Qué es have? tuve un dolor de cabeza ok, a ver, Kay, number 6 no, te toca a ti ¿te toca a ti? ¿de verdad? Did Stella muy bien ¿dicí lo en español? primero el verbo las preguntas Kaylee ok, vamos a ver Debra, número 1 ¿debra, me escuchaste? ¿puedes leer la número 1? sí, estoy leyendo ¿ah, estás pensando? sí ah, sí, porque no te escucho nada entonces ¿apartment? ¿apartment? bueno, lee la oración a ver qué te dice muy bien te voy a recomendar algo ¿lega la oración? bueno ¿qué significa? ah, para llorar ¿qué significa arrive? llegar ¿cómo? llegar llegar oh, vos el más sí, leete la oración en inglés y luego si, de la dinámica sí ok Susan arrived late for work because she missed she missed the bus me encanta que te tomes el tiempo de pronunciar la T y acentuarla ¿no? es importante no porque represente algo a la hora de conversar sino porque lo que estás desafianzando tu conocimiento un poquito a poco lo estás afianzando estás diciendo tu cerebro que hay que decir una L ahí que suena como una T y tal vez aunque te cueste pronunciarla pero tal vez en otras personas la vas a identificar y poco a poco se va a ser parte de vos she missed missed the bus traducíla eh Susan llegó después por el trabajo porque ella es late que es late ¿qué es late ahora? después digo yo ay hombre tarde 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 muchacha tarde vaya Susan llegó tarde eh para el trabajo porque ella extraño ay como te extraño yo decía yo te extraño mucho desde hace desde que vivía allá en San Pedro y viajaba desde allá por un intento allá por el materno yo te extraño mucho no no es extrañar no es extrañar es perder oh ella perdió el bus sí claro que sí miss significa extrañar ¿verdad? por ejemplo a tu amiga is I miss you te extraño ¿no? entonces extrañar pero también es perder ah ok ok hacete la número de donde doctor I met a back on the way to work today bueno doctor mi consejo es que le haces esa oración que me digas si estás 100% seguro de qué significa cada palabrita que está en la número 2 y si no estás segura apartamos desde ahí y me pregunto ah ya yo reuní ¿qué es? ¿qué es? ¿deberarte la cabeza? ¿o puedes preguntarme? ¿me? bueno yo sé que me vos sabes que significa encontrarse o reunirse o sucesarse ¿no? en este caso creo que la traducción lógica sería encontrar pero recordar que me es con 2 e y el pasado de mid con 2 e es med con 3 med mid con 2 e med una entonces encontré ah pero y way 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 es en el camino on the way mire que esas malabritas como yo las hace inmediatamente las anotaron porque yo no las sé entonces raflita raflito on the way en el camino on the way sería I meet a friend on the way to the world today yeah I met a friend on the way to work today I met a friend on the way to work today muy bien met a friend bien hecho ahora vas a hacerte la siguiente Mayra por favor after se decidió de subirte y bajarte y te enseñé también de lo que era con in con out con on y con off te lo enseñé bueno bueno entonces sí ya puedo regañar a Mayra con tranquilidad con tranquilidad le puedo pegar una buena regañada por no poner atención sí got off got off entonces subirse sería get on pero si lo pones en pasado sería got on me subí got on I got on bajarse sería get off pero si lo pones en pasado sería got off I got off sí got off the train walked porque no vas a pronunciar la L recordá que aquellas palabras que terminan en vocal L consonante ¿qué no vas a pronunciar? la L ¿qué no vas a pronunciar? este es walked walked it's after después 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 que él se bajó ¿Se te ha olvidado? Pues anótalo. Pero no la notas con él, solo anotas walk. Walk es caminar. Caminar. Y talk es hablar. ¿Te acuerdas del walkie talkie? ¿Alguna vez tuviste walkie talkie? Yo no tuve, pero sí, los vecinos tenían walkie talkie. Pero sí lo escuchaste, el walkie talkie. ¿Verdad que eran como dos radios comunicadores? Y era caminando y hablando. Walkie talkie. ¿No era walkie talkie? Sí. O a su oficina. A su oficina, ¿no? A su oficina. Ok, acepte la número 4. Ok, Libetancú. Arribed. Arribed. Orrived. ¿Qué diría en español? ¿Quién diría en español? ¿Qué es eso? Bueno, yo sé que te sonó bien, pero ¿evaluaste las otras opciones? A veces eso pasa, mira. Especialmente en un examen que se llama TOEFL, que eso es lo que te hace. También tengo una opción que suena bien. De las cuatro opciones que te dan, dos, vos te dicen, ah, ninguna esa es, pero siempre te dan una que suena bien, y ahí es donde te confundís, porque no es esa. Suena bien, pero no es esa. Ahora mi pregunta es, ¿te aprendiste los verbos el pasado? Porque eso ayuda. ¿Y eso? Derecho. ¿Ya? Para ir a la escuela. Salí. O sea, I arrived in my house. El problema de arrive, ¿sabes cuál es? Que arrive es igual que go. ¿De qué van acompañados? De tú. Entonces, desde ahí yo supe que no era arrive, porque no hay un tú ahí. Arrive es igual que go, igual que come. Llegar, venir, ir. ¿Me entiendes? Entonces van acompañados de tú. I arrived too. Creo que arriba teníamos un arrive, ¿verdad? Bueno, pero aquí, pero aquí es diferente la oración. O, específicamente, dice que llegó tarde al trabajo, pero no dice que a una localización. Por eso es que no está. Ah, Dios. Ok. ¿Números que nos quedamos? Five, ¿verdad? I quiero tocar. Debra. Debra. Ok. 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 Roger. Ja' Roger, Roger didn't get, get to the meet, meeting, on the time, on time on time he go there there an hour late yeah Roger didn't get to the meeting on time he got there an hour late an hour late Spanish Roger no get is llegar get to the meeting llegar recordá que tiene como 320 significados uno de ellos es llegar ok Roger no llegó a la reunión a tiempo ok seguimos él llegó allí una hora ajá él llegó ahí una hora después ¿dónde dice una hora después? una hora tarde por el amor de Dios ¿cómo se dice después? after after ¿y late qué es? tarde tarde ¿verdad? muy bien así como comienza a formar tarde ok número 6 acepte la número 6 doctora road road Pamela 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 road her bicycle bicycle this morning ¿la Lucila? Pamela montó bicicleta esta mañana presente la número 7 Mayra forgot es el pasado de forget y es olvidar forget con E es interesante y forgot es el pasado que significa olvidar Justin ok la fuerza va en God tienes que decir fuerte God no forgot si no sabes traducir espera espera yo estoy bueno pregúntame yo te voy a ayudar es briefcase sí brief es breve pero también te puedes traducir como algo ligero liviano y case es una caja es un portafolio un portafolio es un briefcase ¿verdad? bueno esto tienes que ver estos cuadros y todo eso pero yo quiero que aprovechemos más a tiempo vamos a hacer conversación ¿estás ahí doctora? vamos a aprovechar estos minutos finales no fui a clases porque tenía que cocinar para mis padres no fui a clase porque tenía que cocinar para mis padres no fui no fui no fui no fui no fui no fui yo no fui yo no fui a clase porque tenía que cocinar para mis padres porque 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 hay bueno lo que pasa que tienes el segundo en su forma infinitiva I didn't go to class because I had cook es forma base quiero forma infinitiva cooking es gerundio quiero forma infinitiva how trabaja con infinitivo no trabaja con gerundios how trabaja con infinitivo ¿cuál es la forma infinitiva? la forma infinitiva la forma infinitiva es la forma ar er ir cocinar yo la forma ar al final ¿qué haces tú para que tengas esa forma ar? es sencillito solo pones una t ¿qué? yo no antes ¿viste? ¿viste? because I had to cook ¿para quién es? ¿for? ¿for? muy bien la oración completa ok ok muy bien recordar que cuando pues si tenés la palabra because because es una conjunción lo que hace una conjunción es unirte una oración con otra oración significa que en cada oración necesitas un sujeto entonces I lo tenía al inicio pero después de que usaste because ya terminaste una oración y ahora debes usar el sujeto entonces mira la oración básica I didn't go to class because I de nuevo because I have to cook for my parents ¿decir la oración de ahora? I didn't go to class because I have to cook for my parents hermoso o sea ya estás hablando inglés I didn't go to class because I had to cook for my parents y no solamente estás hablando inglés estás hablando gramaticalmente de una forma correcta no es cualquier inglés así gramaticalmente y correctamente no I didn't go to class because I had to cook for my parents así lo Julia I didn't go to class because I have I have cook my parents for my parents bien muy bien bien hecho vas a hacer esta otra mira yo no vi la película anoche porque tenía que irme a dormir temprano no vi la película anoche porque tenía que dormir temprano bueno por cierto vos puedes decir sleep early eso está bien pero no no es algo natural en inglés algo natural en inglés es irse a la cama temprano eso es de la forma que se dice en inglés irse a dormir verdad cuando se dice irse a la cama usted puede pensar que puede tener otro significado pero lo que significa es irse a dormir eso es literal a dormir lo tenés doctora más o menos I need it I see a movie because hello I porque tenía que dormir temprano I sleep pero ¿cómo se dice yo tenía? ah sería I have I have I have sleep pero el problema que ya tenés had no puedes tener el siguiente vas a decir dormir terminación ir entonces necesitas tener el verbo en su forma infinitiva para ese ir no puedes usar have no se lleva con gerundios recordá que los gerundios llevan ING pero have no se lleva con gerundios solo lleva con infinitivos o sea te lo repito doctora lleva tú antes del verbo tú una T y una O ah entonces ya I have I have to sleep early ah usted dijo que no ahí está lo que yo te quiero decir tú puedes decir I didn't see the movie because I had to sleep early eso lo puedes decir pero la forma natural de decir irme a dormir es because I had to go to bed cuando vos digamos estás con tus amigos ahí reunidos con la familia y estás bostezando ¿verdad? casi en frente de la cara de la gente ¿verdad? entonces ya es tú dices I have to go to bed don't care me dormir I have to go to bed o sea vos puedes decir I have to I have to sleep you know don't care a dormir I have to go to sleep no suena natural lo que suena natural es decir I have to go to bed bueno decir la oración pues la doctora se pone la mano así es que se me olvidó I didn't I see a movie y todo I didn't see mi recomendación es siempre decir sujeto auxiliar y verbo como una de un solo I didn't see I didn't go I didn't work I didn't eat I didn't drink siempre decir así de un solo I didn't see a movie because I noche como se dice como noche last night because because I I have to go to go to sleep esa parte me olvidó que estoy diciendo que madre está cerrando la sonrilla ya 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 no está tirando que tiene que ir ok te la repito mira I didn't see the movie I didn't see the movie because I had to go to bed early because I had to go to bed early mira interesante que antes to go o sea antes de go va un tú y después de go va otro tú pero el tú que va antes de go es el que te hace la terminación ar se me tenía que ir ese ir es el tú que está antes y el segundo tú es el de dirección que tú dices ir a ir a ese a so I didn't see the movie last night because I had to go to sleep early because I had to go to sleep early decilo doctora I didn't see a movie last night and because I have to have to go to go well 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 quiero siempre recordame que vamos a dedicar unos 10 15 minutos a conversación bueno quiero que suelten la lengua de verdad pero de la forma correcta en el inglés no en el chile sino que en el inglés ok nos vemos si Dios quiere mañana see you tomorrow no 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 no